Música Te voy a decir una cosa, que parece excesivo, pero es una de las cosas más complicadas del cine fantástico. Música Thank goodness someone's home, I need help! Música 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 Y en el extraño caso de El Hombre y la Bestia, una película de Mario Sofichy, que era el director y a la vez tuve que hacer la caracterización, que llevaba más o menos seis horas por día de trabajo, de caracterización. Trabajo muy grande. Se inicia la temporada cinematográfica de 1951 con un gran estreno de Argentina Solo Film, El Extraño Caso de El Hombre y la Bestia. Un enorme público asiste a la extraordinaria premiere de este film, protagonizado y dirigido por Mario Sofichy en la creación del torturado personaje de Stevenson. El director de la película posa con Ejecutivo de Argenti Film. Y aquí está Panchito Lombar, astro infantil y que promete. Tenemos algunas obras muy, pero muy importantes dentro del género. Para mí la más importante, o una de las más importantes, es sin duda El Extraño Caso de El Hombre y la Bestia, dirigida y actuada por Mario Sofichy. En mi opinión, absolutamente subjetiva como siempre, creo que es una de las tres mejores adaptaciones del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Hubo que llevarlo a un mecánico dentista para hacer toda la dentadura, porque hablaba. Hubo que pelarlo todo, primero el posticero le sacó un dibujo del cabello que él tenía mucho, para hacer una peluca. Y entonces se le recó toda la cabeza, se maquilló toda la cabeza. Hubo que colocar unos ganchos aquí en la nariz, envuelto el cintillador, y pasar un alambre de pescar muy finito y atrasen en el cuerpo para levantar la nariz. ¡Qué noche! ¡Empantanamiento crudo! ¡Pulmonía doble y sale con fantasmas! ¡Dígame si esto no es una película de miedo! Bueno, el cine de terror en Argentina se puede hablar de un antes y un después a partir de Narciso Ibañez Menta, y de su hijo, Narciso Ibañez Serrador también, claro. Sobre todo a partir del año 1942, cuando él realiza, junto con Manuel Romero, en la dirección Manuel Romero y él actuando, Una Luz en la Ventana. Bueno, en realidad, el género, porque claro, como ha sido lo más popular, es lo que la gente me achaca, como mi actividad, como actor, pero en realidad un actor tiene que hacer todo tipo de papel. Ahora, el género de terror, el género exiguo, el impacto de terror, fue el que me produjo el ver las dos primeras películas hechas de Ron Channing, el corrobado de la otra edad, y el patamar de la ópera, y eso me quedó muy grabado, tanto es así que ya empecé con lo de la caracterización a los 11 años más, dominos, y ahí seguía hasta la fecha. Narciso Ibañez Menta era considerado un actor de carácter, un tipo que se ponía maquillones y cambiaba la cara, una especie de Ron Channing, este... No puedo decir criollo porque no era criollo, pero a la criolla. Narciso Ibañez Menta es como el Vincent Price argentino. El gran mérito de las películas de terror, las clásicas, y por supuesto también me refiero a Narciso, en sus ciclos televisivos, era el de sugerir todo, absolutamente todo, en vez de mostrar. Y ahí radica la génesis del género terrorífico. Esa es una de las grandes discusiones que hay entre los teóricos, porque... Obras Máster del Terror, como nació en la televisión, cuando lo hacía Narciso Ibañez Menta, era un producto que Ibañez Menta hacía con su hijo, con el Chicho Ibañez Arrador. El Chicho Ibañez Arrador escribía gran parte de los guiones con un pseudónimo que es Luis Peña Fiel. Narciso nunca dirigió cine, sí, sí el hijo, sí el Chicho llegó a dirigir cine. Dijeron, bueno, el guión estaba escrito por Luis Peña Fiel, alias La Ciudad de Añez Arrador, y la película es una película visualmente muy interesante, muy bien contada, y que no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Carrera, salvo, salvo en las escenas que conectan los tres cuentos, donde aparece Mercedes Carrera leyendo un libro con cuentos de Bobo. El tema es que hoy por hoy existe una duda muy concreta de quién dirigió obras maestras de terror. Si realmente no fue Narciso Ibañez Menta el que le decía a Carreras, hombre, pongamos la cámara ahí. Si vos le preguntás a Ibañez Menta, que es un tipo muy poco modesto, terriblemente poco modesto, él te va a mirar y te va a decir, esas cosas no se contestan. Perdóneme, Carrera, en realidad la dirigimos un poco los dos, porque yo había dirigido toda la serie de Canal 7. A ver si yo he podido, una de mis profesores de profesiones no ha sido solamente el actor, sino también el director. ¿Entendido? Deben pagar por haber pactado con el demonio. ¡Pártirme! 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 ¡Sí, son brujas! ¡Son brujas! ¡Son brujas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pártirme! Me agradó como público siempre en la época de que era muchacho, a mí en los casos yo veía mucho cine y dentro de ese cine veía todas las películas de Bela Lugosi, Boris Karloff, todas las películas, Ráculas, Frankenstein, todas esas películas de las comillas como aficionados al cine. Y sobre todo, cuando el cine de terror encara un tema de carácter policial dentro del terror, más todavía. Yo no pertenezco al grupo que se la pasó mirando televisión, pero en mis tiempos libres, bastante libres de chicos, como cualquier chico miraba televisión. Bueno, tengo varios videos, como El Inquisidor, las películas de Nilo Vieira, obras maestras del terror, después hay algunas películas filmadas en videos de terror, como Las Guachas, Alguien te están mirando lo que se hizo para el cine. Esta de Invasión, Sangre de Virgen, La Bestia Desnuda, Julio Doctor Ham, que es la versión americana de La Venganza del Sexo, que hizo Emilio Vieira también. Digamos que las más exitosas son las de Emilio Vieira. Estaba en el año 66, entonces un amigo de Estados Unidos, que fue socio en algunas producciones mía, me dijo, mirá, acá está gustando mucho el cine de terror mexicano, hacían unos churros mexicanos, churros se llaman ellos cuando la película está hecha así, muy a las trompadas, ¿no? Y entonces entré a buscar yo, dentro de mi cabeza, dentro de mi mentalidad, una idea de producción. Y bueno, así surgió Placer Sangriento primero, inventé una historia extraña, luego vino La Venganza del Sexo, otra historia extraña, que es el famoso Doctor Soide, ¿no? Luego vino La Bestia Desnuda, ya más policial, y la última, que fue Sangre de Virgen, de esas cuatro, ¿no? Se le ocurrió, bueno, un vampirismo en la época actual, ¿no? Por eso lo dice uno de los personajes, los vampiros en el siglo XX, ¿pero qué me trae? Le dice el amigo a Ulego, ¿no? O a Rolopuente, ¿no? Cuando Rolopuente me cuenta que la novia de él está mordida, cae en el cuello, que dice, vampiros en el siglo XX. La fantasía medieval creó un efecto, un ser horrendo que por las noches se acercaba a los vivos para chuparle esa sangre poco a poco hasta matarlos, y le llamó vampiros. La sangre será el único tesoro que codicies, y por su causa te odiarán sin comprender que no hay sino amor apasionado en tus crímenes. Eres un noferato, un no muerto. Bienvenido. El tema del cine argentino de terror es que no existe un cine argentino de terror, porque son como cosas que son ocasionales. No hubo una industria donde el terror estuviera como género opuesto. En la Argentina, el único género cercano al terror que funcionó bien siempre fue el policial. Suspenso en la pantalla argentina, un misterioso personaje de doble personalidad aterroriza a la ciudad con sus andanzas y promueve contra él las más enconadas persecuciones. Escenas de crudo realismo filmadas con ritmo divás y sostenido van llevando el desarrollo de la obra hasta su culminación espectacular. Figuras de amplia repercusión popular interpretan los principales papeles del vampiro negro que Argentina Sono Film agrega a las superproducciones de nuestro cine nacional. Hay algunas películas que no están dentro del género, pero que sí se acercan o rozan el género, ¿no? Si pensamos en Si muero antes de despertar, una película sobre el relato de William Arish, dirigida por Carlos Hugo Christensen, está absolutamente todo lo siniestro, representado en el personaje de Homero Carpena, el papel de un asesino de niños, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! Y si tu papá no llega, ¿quién te va a ayudar? ¡Dios! Dios está muy lejos, no te va a oír. ¡Déjate, Julia! ¡Déjate, gritos! ¡Con velas, no dos cruzadas! ¡Ay, el órgano, yo oscuro! ¡Cállate, Diego! ¡Te entrego mi alma! ¡Cállate! Nada de golpes que no hacen sangre. Con la navaja es mejor. Un espacio. Un espacio. Como desearlo. Con mis manos cruzadas. Al hierro en la noche oscuro. Hoy no se entrego mi alma. Seguirte de mi puerta. Cállate, no hay que buscar. ¿Dónde está Julioz ahora? ¡Cállate! Me siento mal. Ayúdame, los envenenaron. Y yo sí. No sea criminal. Haga algo, esa mujer está desesperada. ¿Pero qué son ustedes? Que digan la verdad o traigan ese maldito antídoto. ¿Pero no ven que se está muriendo de pánico? Ustedes también nos fueron envenenando lentamente. Martín, dale el antídoto. ¿Yo? ¿Sí? ¿Y lo tenías vos? ¿Yo? Yo no sé nada de esto. Ah, lo tendrá Norberto. ¿Yo? Uy, sí. Qué cabeza la mía. ¿Dónde lo puse? Ah, sí. Pero mejor, ¿por qué no volvemos a los viejos juegos, eh? Todavía les quedan algunos minutos. Adivine. Busque. Otra que podría acercarse al género es, ya bastante más adelante, en los años 70, es Nazareno Cruz y el Lobo. Y con respecto a este film, específicamente, no llega a tener la fuerza que tuvo como radioteatro, ¿no? Es creado por Juan Carlos Schiappe. En radio fue un radioteatro absolutamente de terror. En cine, Fabio lo transformó en una película fantástica, muy romántica, pero que sigue siendo una de las más taquilleras en la historia del cine argentino. Se calcula que el film fue visto, más o menos, por los espectadores, unas seis veces. Nazareno Cruz y el Lobo me parece una película muy interesante. Creo que la película es bárbara hasta los momentos que se ponen medio felinescas y van al infierno. Creo que el infierno es la más floja de la película. Y creo que, obviamente, la música de Waldo de los Ríos es como una cosa capaz de partir de la cabeza del dolor. Pero creo que, al mismo tiempo, una película tiene unas ideas muy piolas y creo que es muy bueno, que es la primera película argentina. Viene, se logra, de lobisones. De un lobisón, no de un hombre lobo. Y es un concepto distinto. Una actitud especial para sorprenderte, ¿no? Que yo trato, a veces, también de conseguir, ¿no? Por ejemplo, esas cosas que estás viendo en la película, así, tranquilo, una narración lineal, ¿no? Y de repente, te ¡bum! Te encajan, así, un plano violento. De un tipo que se cae de un placar, o que abre una puerta, así, o que cae algo. Esas cosas, eso es. Dentro de los encuadres cinematográficos y del montaje. Muchas veces vos lo filmás, y en la filmación, propiamente dicha, no está, porque está todo filmado, largo. Pero luego, en el montaje, es cuando vos metés esos toques, así, de sorpresa, digamos, terrorífica o de suspenso, tipo Hitchcock, ¿no? ¡Au! 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 Aseñados, me encasició el público y los productores, porque, como ya les digo, ese primer año de Canal 7, con obra maestra del terror, fue realmente un gran impacto. Entonces, ahí en adelante, pues, casi todas las temporadas mías de televisión han sido en base a género, a género, porque títulos hay muy pocos. En la literatura universal para nosotros ha sido realmente una tragedia el buscar títulos nuevos, que no fueran como en los últimos tiempos, aquellos de viernes 13.1, viernes 13.2, viernes 13.3, que es a base de sangre, de cortar manos, de sacar ojos. Eso es ya más que terrorífico, ese es el que es terrorífico. ¡Pero me tomas por rato! ¡No! ¡No me voy aquí! 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 Yo siempre he dicho, amigo, que esas películas de Boris Carlos están haciendo mucho mal a la gente. Creo que eso es todo, señores. Tendrá por eso que sé un poquito más que otro, porque me dediqué mucho más. Porque esto es como la coca. Usted ve, una vez que usted se metió en esto, no sale más. ¡No me voy aquí! 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 Gracias por ver el video.